Viene Hover, le va a pegar Hover para Tabara, Hover el servicio de Hover, Tabara le pega a Tabara El remate de ayer al Martín Tabara, la pelota pasa cerca, saque de meta, te apuesto que favorece la UCB Y ahí era fuerte al palo del arquero Titín, que es lo que busca el zurdo, pero estaban muy bien parados O no se regaló al otro lado, mira, ya se fue un paso a su derecha Y pasa como a un metro, fuerte